de una mujer bellísima que es nuestra queridísima carito cruz carolina cruz la novia de colombia una mujer que nos ha demostrado dios mío con tanta interesa con tanta sabiduría emocional con tanta con tanta espiritualidad belleza una mujer que de verdad podríamos decir que la mujer 10 porque lo tiene absolutamente todo carolina ha abierto o ha inaugurado oa le ha dado como para una creada una fundación ha creado una fundación en nombre de su hermoso salvador que se llama salvador de sueños no se crean para carolina ha sido un proceso muy difícil pero les digo que es una mujer completamente fortalecida porque llegan cositas por redes sociales ustedes saben cómo es la paz pero los invito para que vean esta nota y oigamos a carito hablando desde el fondo de su corazón y cuando llega salva con pujo y yo pero que es el pujo no uno de cada tantos niños no hace con pujo y yo pero qué es eso bueno afortunadamente a salva le duró meses no más después cuando le empieza a crecer su cabecita que le hacen sus exámenes de la cabecita ahí nos damos cuenta que además tenía tortícule gestacional en idea que existían muchas de las cosas que ha tenido que vivir salvador en este proceso y cuando las empieza a conocer yo decía dios mío que es esto tan loco las entradas a la clínica que son tan duras las intervenciones por las que ha tenido que pasar también no las dejamos para nosotros porque también son imágenes que son difíciles dolor de madre es un dolor que no se compara con absolutamente nada pero yo no sé creo que estuve muy fuerte desde el comienzo como que tuve la convicción de que todo iba a estar bien entonces cuando vivo todo este tema con salva que me toca tanto empiezo a darme cuenta que uno es afortunado pues número uno porque uno tiene un buen trabajo donde tienes un buen sueldo donde puedes pagar un buen seguro médico la gente además piensa que es que uno tiene una vida perfecta y que no le pasa nada y que uno no sufre y que uno no se angustia y no esa no es la realidad o sea sencillamente es una lotería porque además la gente dice no es que eso le pasó porque es que ya la cogió el tren y le dio por tener un hijo ya vieja yo empezaba a mostrar a salvador todo el mundo no es que tiene hidrocefalia y yo respiraba y decía bueno la gente habla de la ignorancia caro decidió ayudar a millones de niños colombianos con enfermedades similares a las de su hijo y creó la fundación llamada salvador de sueño ha salido de mi bolsillo y con el concurso nacional de belleza que también me dio un aporte muy grande y con personas que ellos se han apadrinado ciertos casos una familia humilde que tiene un sueldo mínimo que con eso vive además en una condición difícil con un hijo de salud pues le está volviendo la vida un calvario entonces creo que ahí es donde tenemos que sensibilizarnos un poquito más entonces esta gente tiene que estar pendiente de un sisben de una autorización o de una autorización de una ps cuando una resonancia cuesta 800 mil pesos dos millones y medio y si es con sedación cuesta cinco millones de pesos de dónde van a sacar plata para para eso es un derecho sal derecho a la salud y el derecho a estar bien atendido es una obligación del gobierno para los niños en colombia su fundación también tiene un espacio para las necesidades de las mamás yo tengo a mi mamá tengo bueno a mi empresa que ha sido un caracol conmigo mejor dicho incondicionales en todos a mis compañeros de trabajo está lincoln está la nana si uno tiene toda la ayuda del mundo y uno se estresa yo digo cómo hace una mamá que no tiene ayuda de absolutamente nada entonces ahí es donde entramos también a como cobijarlas a ellas y que se sienta también protegida muñeca divina llamó a carolina cruz por esa interés a por esa forma de poderse acomodar a las circunstancias a la situación que no lo ve con que lo ve con dificultad pero le encuentra solución es que eso ya no ve problemas ya ve soluciones exacto que lo que siempre hemos estado buscando todos y la gente la puede buscar porque la gente dirá bueno y cómo puedo acceder yo a algún beneficio de la fundación muy fácil usted si sabe de un niño que está enfermito o necesita un diagnóstico necesita un especialista usted escribe a triple w punto caro cruz puntocom puntocom es las salvador de sueños ahí te hace el nombre con el correo si es muy sencillo y ya simplemente da la posibilidad de buscar qué es lo que necesita seleccionar por ejemplo un diagnóstico búsqueda de diagnóstico que es lo que se está buscando con esta fundación en este momento ya están apadrinando a 30 niños y a sus mamás y a sus familias imagínense ustedes y así mismo muchas personas se pueden unir como los especialistas con su conocimiento con tiempo también donando obviamente la gente lo puede hacer así que donando tiempo dando dinero donando conocimientos me parece muy clave que la gente entienda que hay diferentes formas de acercarse a la fundación total entonces ahí ya lo saben hay algunos productos que también se venden en la página y parte de ese dinero obviamente va para la fundación triple w punto caro cruz puntocom puntocom es las salvador de sueños eso es una maravilla ya lo había dicho en una entrevista también antes salvador de sueños regalo de dios no es que nada más el nombre ya uno que sí totalmente en otro mundo no 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 no